Me gustó mucho, me dijeron, me dieron una oportunidad y me gustó mucho. ¿Cuándo te enteraste de esta noticia? Ya sé, dos, tres meses más o menos. ¿Qué representa para ustedes esto de poder encontrar espacios de trabajo? Y una oportunidad muy linda para los chicos. Creo que después van a ir otros chicos igual. Que le den una oportunidad a los chicos, también de trabajar en las empresas. Sí, ellos también creo que se merecen una oportunidad. Una ley nacional también, ¿no? Que obliga un poco a las instituciones públicas y sociales a incorporar a los chicos que tienen hoy discapacidad. ¿Esto en la provincia se cumple, no se cumple? En realidad se cumple muy poquito a nivel empresarial y a nivel del Estado. Es un 4% del personal general de cada empresa o de cada institución que debería tener discapacidad. Y en realidad no se está cumpliendo, pero bueno, por desconocimiento tal vez las empresas, sobre todo en la faz privada, se les complica porque no tienen mucho conocimiento de las discapacidades que tenemos en la provincia y por ahí no convocan. Pero bueno, creo que este es un puntapié inicial para poder empezar a abrir los ojos a otras instituciones y a otras empresas para que puedan darle un trabajo real, no solo una pasantía donde voy un mes y aprendo, sino que tenga más continuidad. Bueno, nosotros la verdad que es nuestra primera experiencia. Nos contactamos con Marcelo, yo estoy a cargo de la zona para ISS. Y bueno, pudimos ir organizándonos y a través de capacitaciones, conociendo a María Laura. Logramos a través de uno de nuestros clientes introducirla. Y bueno, la idea es que empieza el lunes ya como personal efectivo, no a través de pasantías, a brindar servicios de cafetería, mantenimiento. Y posteriormente pasar a nuestras oficinas con la idea de ir a través de capacitaciones, introducirla al mundo de la gastronomía y que pueda por ahí lograr, que pueda ser una pasión para ella como lo es para nosotros. Y bueno, como representante de la empresa la verdad muy contento de poder aportar en esto, de trabajar en la inclusión, en la diversidad y poder aportar en esto que estamos haciendo. La verdad muy contento. La verdad muy contento.